Y más que otra vez, porque volviste y me insistías Y en realidad tú no me querías Y entraste vos por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallan Y acariciaste el alma con tu humildad Y todo esto no lo recibías Volviste para asegurar que aún te quiero y sin pensar Como en mí, me aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que no me amabas Que pronto fui por no pensar Si ya te conocía, seguramente suave que pasar Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Lo agraste bien tu juego Y como siempre pido el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu obra Que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu obra ¡Apá conmigo!